No tienes una imagen mía, no tienes reiki No más entrevistas Nos encontramos aquí en la preparatoria Benito Juárez Te vas a fotografiar como la Belinda No, 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 no No más fotografías, amor, ya Tanta Lucia de María Soy buena amiga Chismosa, ponle ese chismoso Chismosa, risueña Risueña Con aires de grandeza Digo que ella O sea, casi te vienes aquí Casi te me monta Sigue diciendo que sacamos 6 en toda tu clase Toma, yo como les grité Aquí están tus 6 Y dice que sí, el sentón Estaba preguntando si es el sentón A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo que vamos a...? Un saludo, ya, bye Un saludo a Radio Elefante, di Sí Un saludo a TVR3 O sea, mejor retírate y pide disculpas, por favor Un saludo a TVR3, dale A TVR3 A TVR3 A Nardo, a Nardo A la batería Nardo A Nardo ¿Quién es el Nardo? ¿Cuál es ella?